Hace 15 años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y quiere vivir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación Una deportación De gotitas y sombreros me miran seguido por el frigüey Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán en iguéis Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Y con mucho cariño, ya en parte que el aire se encuentra Corrido pa' toda la raza Continúa recto La vida no es fácil y menos acá lo que dicen de cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron En tres kilómetros Toma la intersección a la derecha Que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis míos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De gotitas y sombreros me miran seguido por el frigüey Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán en iguéis Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope En ochocientos metros Toma la intersección a la derecha ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.